Muy buenos días, querida ministra, querida Reyes, alcalde y corporación municipal. Muchísimas gracias por vuestra acogida. Quiero saludar, por supuesto, a los responsables de Envision, a José, al señor Chen, también al consejero, al presidente de la Diputación, que es una institución también muy importante para dar sostenibilidad en el territorio, y a todos los representantes de la vida política, social y económica de las Navas del Marqués y de todo el entorno. Yo creo que es importante destacar este nacimiento del Proyecto Internacional de Inversión aquí, en las Navas del Marqués, una excelente noticia para el empleo en las Navas del Marqués, fundamentalmente, pero no solo en las Navas del Marqués, en todo el entorno, en la provincia de Ávila, y, por tanto, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ya se ha dicho, es una planta de turbinas eólicas que supondrá una inversión de más de 100 millones de euros y, además, dará empleo a más de 100 personas. Y, sobre todo, lo que va a venir detrás también va a ser muy importante, porque va a ser un proyecto tractor que va a generar la posibilidad de múltiples inversiones complementarias. Yo quiero agradecer a la Multinacional de Tecnología Verde Envisión su decisión de instalarse aquí, en las Navas del Marqués. Es un acierto, lo decía el alcalde, y yo lo ratifico. Un acierto y es, desde luego, un ejemplo de que los inversores extranjeros, como vimos hace unas semanas en Ávila, en Nissan, concretamente, encuentran buenos motivos para sentarse en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Fortalecer la economía, crear empleo, es una prioridad para el Gobierno de Castilla y León. Tenemos abiertas las puertas a todas las empresas que quieran crecer en Ávila y, por tanto, en Castilla y León, que quieran innovar aquí, que quieran apostar por esta tierra e instalarse en Castilla y León. Nosotros ofrecemos suelo a bajo precio, ayudas directas, una fiscalidad moderada. Incluso con las últimas bajadas de impuestos, cuando se materialicen, va a ser la fiscalidad más baja de la historia en Castilla y León. Son medidas, todas ellas, que contribuyen a generar actividad económica en nuestra tierra y a crear empleo. Quiero recordar que los datos del paro son muy positivos en la provincia de Ávila. Han bajado 20% y en Castilla y León, en los últimos años, 8 puntos mejor que la media nacional. Por tanto, algo estaremos haciendo bien aquí en la provincia de Ávila y en la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que para atraer un proyecto de estas características de energía verde influye que Castilla y León seamos líderes en energías renovables. En Castilla y León tenemos el 20% de la potencia instalada en España. El 20% de la potencia instalada en España y casi el 90% de la energía que generamos en Castilla y León es renovable. Porcentaje que duplica con creces la media nacional. Por tanto, yo creo que es bueno destacar esa solidaridad energética que desde Castilla y León practicamos con toda la nación, con toda España. Producimos más energía de la que consumimos y consumimos energía. Y esto debe tenerse en cuenta en las decisiones futuras de la política energética. Querida ministra, el impulso de este proyecto de Envision es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas. Yo creo que el ayuntamiento, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León estamos en la misma línea de trabajo. Es fruto de la captación de las tres administraciones y yo quiero destacar, lógicamente, el papel que hemos hecho en colaboración el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento siempre colaborando. Y desde luego tengo que aprovechar esta ocasión, este momento, para agradecer a todo el mundo, para agradecerte, ministra, al Gobierno de España y, por supuesto, a Envision, su apuesta por Castilla y León. Estamos en una actuación relacionada con otras inversiones, como ya se ha destacado, de este propio grupo, con las comunidades hermanas de Extremadura y Castilla-La Mancha. Esto de ser tan grandes en superficie hace que seamos hermanos de muchas comunidades autónomas, incluso de un país como Portugal, nuestro país hermano. Yo creo que este es un ejemplo de un proyecto de economía circular, sostenible, de gran impacto social, no solo en las Navas y en la provincia de Ávila, sino en Castilla y León y en toda España. Y quiero reiterar mi gratitud al grupo Envision por traer a Castilla y León esta importante inversión que afianza a Castilla y León en el liderazgo en las energías verdes. Quiero reiterar mi compromiso personal y el de todo el Gobierno de Castilla y León con el desarrollo industrial de la provincia de Ávila y el de toda Castilla y León. Consideramos que con la incorporación de esta empresa seguimos creando condiciones para que se generen oportunidades, para que permitan cada vez más a más personas, a más familias, tener su proyecto de vida aquí en las Navas, aquí en la provincia de Ávila, aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.